Naciste en un mundo perfecto nos dicen En el que he firmado un contrato Donde tú saliste perdiendo mi hermano Y otros salieron ganando Nadie nunca te preguntó Pero es un contrato formal No te preocupes si no estás de acuerdo A la mierda te puedes largar Contrato social Esclavos del mal Un contrato social Somos todos Esclavos de un reino del mal Este contrato lo hicimos Nos juran por el bien de toda la gente Si no reinara el Estado Mi hermano reinaría la ley del más fuerte Sin embargo La ley del más fuerte Es lo que parece reinar Cada quien buscando lo suyo Estoy pasando por encima de los demás Contrato social Contrato social Esclavos del mal Contrato social Somos todos No hay suficientes recursos No hay suficientes recursos Nos mienten Con escasez Nunca habrá paz Mientras producen basura Montones Aquí no llegará el bienestar El hombre es el lobo Del hombre Ellos gritan O eso te han hecho creer Mientras nos educan Pal odio y la guerra Ellos son los lobos Que nos van a comer Contrato social Esclavos del mal Esclavos del mal Esclavos del mal Contrato social Contrato social Somos todos Esclavos de un reino del mal Pero tú en el fondo lo sabes mi hermano Aquí todo funciona mal Hasta en los infiernos más hondos has visto De pronto surgir la bondad Y si en el mundo no reina mi hermano La libertad, la fraternidad ¿Acaso es porque la ambición de unos pocos Se viste de contrato social? Contrato social Esclavos del mal Contrato social Somos todos Esclavos de un reino del mal Contrato social Contrato social Esclavos del mal Contrato social Contrato social Contrato social Somos todos Esclavos de un reino del mal Contrato social Contrato social Gracias.